En el corazón del problema de la sequía se encuentra el acceso al agua y para entender cómo es posible que una crisis de esta naturaleza haga tanto daño en un país que se precia de tener tantos recursos hídricos, se encuentra con nosotros Salvador Montenegro, director del Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos. Salvador, gracias por acompañarnos. Otra vez, gracias por la invitación tan gentil. Salvador, si sabíamos que el niño se iba a presentar y que podía presentarse un escenario como el que estamos viviendo ahora, ¿la respuesta a este problema es oportuna, no es un poco improvisada? Nosotros tenemos que prepararnos siempre a enfrentar los fenómenos de la variabilidad climática y el cambio climático a largo plazo, por la simple razón que Centroamérica, siendo una delgada faja de tierra en medio de dos gigantescas masas de agua, esto origina que el fenómeno de lluviosidad, de pluviosidad a lo largo del año, esté siempre dependiendo de fenómenos regionales. Es decir, el agua que recibimos, fundamentalmente, viene de alguna otra parte y nosotros nos beneficiamos de ella. Y es poco lo que podemos hacer verdaderamente respecto a los grandes fenómenos regionales. No originamos los problemas de cambio climático, incidimos poco en el trabajo de la mitigación porque precisamente los orígenes de esto son globales. Por esa razón, tenemos que concentrarnos en respuestas de adaptación de nivel local. Sobre esto se ha hecho mucho y se sabe bastante. Por ejemplo, con ayuda de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, se ha hecho un diagnóstico a nivel americano en el que Nicaragua tiene un capítulo completo en el que se describen nuestras vulnerabilidades y, por supuesto, nuestras fortalezas respecto al recurso hídrico. ¿Dónde reside nuestra fortaleza? Fundamentalmente en que contamos con un territorio que está cubierto en más de un 10% de recursos hídricos. Lagos, ríos, fundamentalmente superficiales. En una imagen que van a proyectar en algún momento, que está marcada con el número 1, se muestra que en Nicaragua llueve aproximadamente 311 kilómetros cúbicos de agua al año. Esto en el total. Y aquí, por supuesto, está contabilizado desde las simples grubas hasta los huracanes. Esta cantidad de agua tan gigantesca, 311 kilómetros cúbicos, distribuidas en los 130 mil kilómetros cuadrados del territorio, nos dan un promedio de 2 metros con 40 centímetros de lluvia nacional. Por supuesto, hay sitios donde llueve mucho, más de 4 metros, y sitios donde llueve muy poco, menos de 80 centímetros. Sin embargo, esa cantidad de agua es suficiente para dejarnos una importantísima cantidad de agua que se logra infiltrar. Menciono esto porque no todo el agua que llueve logra infiltrarse. Una gran cantidad se escurre, otra se evapora y otra simplemente no está disponible. ¿Qué pasa cuando un fenómeno como el niño desbalancea este sistema? Pues ahora no tenemos ese 10% de agua que llueve naturalmente en la región, en el país. Cuando la expresión de estas modificaciones climáticas, sea por exceso o sea por deficiencia, por lo que nosotros estamos llamando sequía ahora, lo que nos está diciendo es que estamos manejando muy mal las cosas en el territorio nacional. Cuando nos comparamos con los vecinos, y aquí viene una tabla número 3, que es compilada con información de la FAO y muestra que Nicaragua es uno de los países más ricos en recursos hídricos en el continente y de hecho a nivel mundial con aproximadamente 38.000 metros cúbicos por persona por año. ¿Qué significa esto? Que cada nicaragüense tiene un derecho nominal a unos 106.000 litros diarios de agua. Estos son 530 barriles de agua para cada nicaragüense para cada día del año. Estos son indicadores, por supuesto. Sin embargo, muestran la diferencia que hay entre un país como Nicaragua con 38.000 metros cúbicos para cada nicaragüense por año y un habitante de la planicie desértica de Israel, por ejemplo, con 276 metros cúbicos por persona por año. Razón por la que israelitas y árabes compitan desde hace tres milenios asesinándose mutuamente por ese recurso tan importante. Sin embargo, estamos haciendo muy malas cosas, repito, en primer lugar porque la distribución de la población no se corresponde con la disponibilidad de agua en el país. Van también a mostrar un gráfico en el que aparece que los cinco y pico de millones de personas que somos, un 80%, un 86%, estamos ubicados en el 20% del territorio que tiene solamente 6% del agua del país. La cantidad de agua con la que contamos, ¿podría inmunizarnos, por así decirlo, a sequías como la que estamos viviendo ahora, si fuera bien administrada? Efectivamente. Y cuando hablamos de la administración, tenemos que referirnos a las características del territorio que tenemos, las cuencas hídricas. Y digo esto porque, desafortunadamente, los llamados mapas de amenazas naturales, que son los sitios donde los huracanes golpean con mayor fuerza, donde la sequía se expresa con mayor intensidad y donde la erosión es mayor, lamentablemente nos muestran que en el mapa de uso potencial, en el mapa de uso oficial de cómo debe usarse el suelo en Nicaragua, existe una confrontación con el uso actual. Así que esta enorme mancha roja, por ejemplo, muestra simplemente aquellos suelos que están siendo mal empleados. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente una deforestación excesiva, esta es una imagen del área de Boaco Chontales, donde se puede apreciar una deforestación tan grande que nos permite comprender la razón por la cual la vulnerabilidad del territorio a una pequeña fluctuación en el régimen de lluvias, que trastorna la vida, la sociedad, la economía, las características culturales, las actividades agrícolas, ganaderas, etc. Porque hemos llevado al ecosistema a un nivel crítico, en los que la llamada resiliencia, que no es otra cosa más que la capacidad de sobrellevar cualquier variación, sobreponerse a ella, asimilarla, ha sido debilitada de tal manera que nos arrincona una variabilidad como esta a una situación en la que la economía entra en crisis, que tenemos que modificar el presupuesto, que tenemos que esperar resolver nuestros problemas de diferentes maneras. Me imagino que ahorita la prioridad es paliar los efectos inmediatos de la sequía. Pero, ¿qué recomendaría vos que debería ser el primer paso para corregir este gran problema estructural que está agudizando los efectos de la sequía? ¿Por dónde empezar? Entre tantas cosas que tenemos que aliviar. La gestión de los suelos, de las cuencas hídricas, se está haciendo desde hace muchos años en el mundo entero como una forma de disminuir los riesgos causados por este tipo de variabilidad. Con un país que tiene un lago como el gran lago Cozibolca, por ejemplo, que debería estar siendo desde hace muchos años utilizado para irrigar los mejores y los más fértiles suelos de Nicaragua, es difícil comprender que hayamos desperdiciado hasta ahora esa oportunidad y que todavía no estemos desarrollando una agroindustria y una agricultura basada en la irrigación. Nicaragua solamente está utilizando un 3,2% o 3,7% del territorio que es posible de ser irrigable bajo ese sistema. ¿Por qué? Falta de visión, conformismo, facilismo. Bueno, existen muchas explicaciones, pero desde hace más de 45 años se concibió la solución para irrigar 600.000 hectáreas en los suelos más fértiles, los más feraces de Occidente, utilizando las aguas del gran lago Cozibolca. Si estuviéramos haciéndolo, Nicaragua sería una potencia, no solamente alimentando a nuestra población, sino exportando excedentes y desarrollando formas de agroindustria importantísimas. Esta iniciativa se ha retomado varias veces, la última vez, con la comparecencia del comandante Ortega en la Cumbre de los Pueblos en el 2009 en Cochabamba, que nos dio la buena noticia que esto se iba a retomar, pero hasta ahora aún no se hace. Más bien el gobierno lo que está promoviendo es la construcción de un canal interoceánico que pondría en entredicho la sobrevivencia del lado Cozibolca. ¿Qué pasaría si el plan de construir el canal continúa de esta manera? ¿Las aguas del lago podrían usarse para un proyecto de irrigación de esa naturaleza o la construcción del canal simplemente anula esa posibilidad? Lo uso óptimo del gran lago Cozibolca son, y han sido siempre, el abastecimiento de agua para los casi 6 millones de habitantes que somos y para abastecer a los vecinos, vendiéndoles un excedente mínimo, porque hablamos de gotas de agua realmente. Y, por supuesto, para incentivar un proceso grande, coherente de irrigación. Por supuesto, un pequeño accidente con petróleo descargado sobre las aguas del Cozibolca anularía para siempre nuestros sueños de desarrollo de esa forma. Ahora, cuando hablamos de la gestión integrada de recursos hídricos, lo que estamos mencionando es una armonización de los usos óptimos, del aprovechamiento racional y de los criterios de protección. Por eso es que yo quiero enfatizar que estamos tan vulnerables, tan frágiles respecto a estas leves modificaciones, porque aún no tenemos un fenómeno de sequía extrema, aún no tenemos un problema en el que se haya declarado una emergencia ante la falta de lluvias. Estos son solamente amagos de una situación del ciclo hidrológico, que más bien viene siendo el ciclo hidroilógico porque nos preocupamos por el agua cuando ésta empieza a escasear o da signos de que nuestra dependencia de las lluvias se vuelva un riesgo. Si la sequía se mantiene a este ritmo y los últimos meses del invierno no mejora la precipitación pluvial, ¿puede afectarse incluso el abastecimiento de agua domiciliar en las ciudades y en los pueblos que cuentan con este servicio? Por supuesto. Si llegara a agravarse la situación, y no solamente con un año, sino con un ciclo de varios años de sequía, la situación se volvería muy grave porque la desertificación, el proceso de convertir en desierto los suelos de Nicaragua, tiene muchos años de historia. Nosotros destruimos nuestro ambiente destinando los suelos de uso forestal a usos que no son los recomendables. Por ejemplo, la ganadería extensiva, seguimos utilizando métodos para criar ganado que tienen 500 años de antigüedad, son los mismos métodos que trajeron los españoles basados en la destrucción del bosque, en la formación de potreros no atendidos y con un bajísimo componente tecnológico. En otros sitios, y nosotros sabemos hacerlo y esto también es bastante ilógico, con la décima parte de lo que necesita una res, nosotros podríamos darle alimento y mantener 10 hasta 12 reses. Con lo que se vuelve absurdo que si estamos apostando a desarrollarlo a los actos ganaderos y en esto estamos cimentando una agresiva política de desarrollo nacional de exportación de carne, estamos produciendo para el siglo XXI con tecnología de hace 500 años, sabiendo hacerlo y siendo tan simple. Pero el componente educativo lamentablemente sigue siendo un lastre que tenemos que arrastrar y que tenemos que resolver lo más pronto posible porque esa mala práctica y también la agricultura no sostenible, la agricultura que es contaminante y que desafortunadamente sigue sin desarrollarse de manera tecnificada, lo que ha hecho ha sido disminuir la capacidad de respuesta de los ecosistemas, por lo que no sorprende de ninguna manera que una variación, un retraso, una situación como esta, nos arrincone y nos ponga en una situación que podría llegar a ser crítica y que si se agrava va a ser todavía más crítica. En la ley general de aguas nacionales está previsto la gestión integrada de los recursos hídricos en cada una de las 21 cuencas que existen y aún no lo estamos haciendo y esto es una tarea pendiente que debemos afrontar con responsabilidad porque a faltar el agua nos va a faltar no solamente a los del APRE, a los conservadores, liberales, sandinistas, etcétera, sino que va a causar un retraso y una limitación para poder alcanzar los objetivos del milenio y los del plan nacional de desarrollo y hasta la solución de las economías municipales, familiares, etcétera. Salvador Montenegro, director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, gracias por acompañarnos.